El Colegio de Directores de Cine de Cataluña ha decidido nombrar miembro de honor al cineasta Fernando Trueva. Hasta Barcelona se ha desplazado para recoger este galardón a toda una carrera entregada al séptimo arte. ¿Un galardón importante, querido, bien recibido? Pues me agrada mucho porque es una muestra de cariño, de amistad, de hospitalidad, que es lo más bonito que hay en la vida. Además, has comentado durante el recibimiento de ese premio que tú cuando vienes a Barcelona prácticamente es como estar en casa. Pues sí, yo venía aquí desde que era chico y no tenía dinero y me tenía que venir a Autostop a Barcelona porque era una ciudad en la que se respiraba un aire como más libre. No sé, me encantaba venir aquí, andar por las ramblas, ir a oír música aquí. Siempre fue una ciudad que me gustó y en aquella época más de una vez dormí en las escaleras del metro de Plaza de Cataluña. Bueno, mil anécdotas que tiene un director hasta que se consagra, desarrolla una carrera como la tuya. Me imagino que no es fácil. No, pero ahora la vida es más fácil, ahora ya duermo en camas mejores. Ahora sí, ¿siguen naciendo igualmente ideas como cuando uno es joven y tiene ganas de comerse el mundo? Yo no he tenido nunca ganas de comerme el mundo, ¿sabes? O sea, he tenido ganas de disfrutar de la vida, de sufrir lo menos posible y reírme lo más posible. Pero contar historias también has tenido ganas. Bueno, contar historias sí, está en mi naturaleza y hacer posible historias que hagan reír a la gente. No siempre, pero me encanta hacer reír a la gente. O sea, yo creo que en el fondo es, quizás ese sea mi oficio, ¿no? El de escribir comedia o escribir humor y tal, ¿no? Aunque también me gusta a veces historias serias. El colegio de directores de cine te premia, te reconoce además, pues toda esa labor, toda esa trayectoria. Siempre es bueno, ¿no? Que los colegas del sector le reconozcan a uno el trabajo que lleva haciendo años, ¿no? Sí, hombre, es agradable. Bueno, es que yo creo que de estar ahí y de seguir trabajando, pues al final ocupas tu espacio, ¿no? Y tu lugar, ¿no? Todos lo ocupamos, ¿no? Al final te vas haciendo poquito a poco, ¿no? Hay además una premiada hoy en los premios Opera Prima, ha sido premiada gente joven, gente que hace su primera película, su primer largometraje. Los dos nos comentaban durante el recibimiento de ese premio, o sea, es que difícil es hacer una película, que nervios, que mal se pasa. Piensa uno que es una odisea, bien, bien, ¿no? Me imagino que con los años uno ya percibe el mundo del cine de otra manera. Sí, pero estoy de acuerdo con ellos. A mí me costó mucho llegar a disfrutar haciendo una película. Era tanta la tensión, la responsabilidad, el estrés. Yo creo que la primera película que yo disfruté rodando fue Belle Epoque y debía ser ya mi séptima película o... Sí, octava, ya no sé el qué número hace, ¿no? Pero me costó años aprender a disfrutar del rodaje. O sea, que un director de cine también es un gran sufridor, una gran sufridora, ¿no? Sí, 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 se sufre mucho haciendo las películas. Es muy difícil, tienes mucha responsabilidad sobre ti. Tienes que dirigir un equipo de mucha gente, todo cuesta mucho dinero y todo eso cae sobre tu espalda. Y a la vez quieres hacer un buen trabajo, quieres hacer una película que a la gente le guste. Ha quedado ya para la historia tu frase cuando recibiste el Oscar, ¿no? Y ese video igual de que va a quedar para siempre, pero que hizo que mucha gente joven, que a lo mejor no conocía al director, dijeron, pues vamos a verlo porque si Trueba lo tiene como referente por algo será, ¿no? Bueno, él me hacía una broma que decía, dice, bueno, en el momento que lo dijiste empezó a llamarme gente por teléfono a casa, dice, gente que no me llamaba hace años, dice, incluso me llamaron algunos que creían que yo había muerto. Como si fuera un homenaje a alguien ya fallecido. Ya para acabar, dices que vienes de vez en cuando a Barcelona, Barcelona es una ciudad cinematográfica, ¿crees tú? Hombre, absolutamente, es una ciudad artística, es una ciudad literaria, es una ciudad muy hermosa, es un sitio privilegiado. Y puedes sacar partido, ¿no? De ahí nacen muchas historias. Sí, pero no es para sacarle partido, las ciudades es que es cuando te gusta estar en ellas, pasearlas, te gustan sus restaurantes, sus librerías, tienes amigos en ellas, Barcelona tiene todo, ¿no? Es una ciudad, tiene todo. Lo único que les sobra a lo mejor son algunos turistas, pero no todos, porque es, o sea, quiero decir, por eso tiene tantos, por lo maravillosa que es, pero quizá a veces demasiados, es la única pega que se le puede poner, o sea que... Ya para acabar, nos dices que Scorsese decía, ha muerto el cine, el cine ya está acabado, el cine ya pasó a la historia, no sé ahora qué es lo próximo que va a venir, pero según tú Scorsese dice que ha muerto, y tú reivindicas que no, que el cine sigue estando vivo, que sigue existiendo gente que tiene ganas de contar cosas muy bonitas, ¿no? Sí, bueno, y Scorsese decía ha muerto tal como lo entendíamos, o sea, no hace una cosa... En el fondo está intentando animar a los jóvenes de que aunque ya no exista el cine que se hacía cuando yo era joven, pero va a haber otro, es otra cosa y tal. Bueno, yo creo que debe seguir existiendo el que había, ¿sabes? O sea, que lo que no puede ser es que nos vaya a cambiar el cine las operadoras telefónicas. No, hombre, no, por favor. Hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podíamos llegar. Has dicho que el cine cambia la vida de la gente, eso ha sido muy bonito. Sí, yo me di cuenta rodando El milagro de Candeal, de que una película podía ser más que una película, sino que podía tener una cierta incidencia en la realidad. Pues muchísimas gracias por la visita a Barcelona, por conversar con nosotros, por compartir estos minutos con el programa. Gracias. Gracias a vosotros.